Nos vamos a Godoy Cruz para visitar la firma Taller Mariotti, dedicado a la estética del automotor. Mi padre llega en el año 67 de Italia, yo justamente cumplo el año en el barco, cuando veníamos del barco cumplo el año. Cuando venía acá, ya era chapista en Italia, él había estado con un amigo muy grande que tenía allá y se había hecho chapista en Italia. Después acá empieza en carrocerías con Tanzo a trabajar, trabajó también en la OS, haciendo los bomberos, las heladeras, las famosas, la OS. Y después trabaja en carrocerías con Tanzo. Después, en el año 68, tuvo muy poquito tiempo en cada lugar, en el 68 se inaugura el taller muy cerquita de acá, en la calle General Paz. Que es el taller donde se comienzan los dos hermanos, Pedro y Marcelo, que habían venido los dos de Italia. Entonces Pedro y Marcelo comenzaron con ese taller, que fue el primer taller. Luego de ese taller, en el año 74, 75, se inaugura este taller, el taller actual. O sea que estamos desde el año 75, con el taller nuevo del año 68, que se inició las actividades de lo que es Mariotti, no la empresa Mariotti. En la década del 80, la firma pasó a ser liderada por Sergio Mariotti y con el paso de los años, sus hijos son parte de este emprendimiento. Una firma hoy consolidada en Mendoza y en el país. Se trabaja pensando en la calidad a la hora de entregar cada vehículo. Servicio de entrega, calidad en el auto. Después se le hace, a los 30 días, se le hace un control de calidad, un nuevo control de calidad a los 30 días, después de haberlo entregado al auto. En la cual se revisa brillo de la pintura, textura, colores, herramientos. Y se le dan tres años de garantía al cliente. La pintura va con un proceso de horneado como fábrica. En la parte de chapería tenemos muchos elementos que se usan a nivel mundial, de primer nivel tecnológico, digamos. Como bancos de tiraje, soldaduras MIG, soldaduras para aleaciones especiales, que es la que traen BMW, Audi. Bueno, todos sistemas de medición láser. Tenemos un banco de tiraje con un sistema de medición láser. Que eso, la aproximación es exacta, exacta, exacta. No hay diferencia alguna en todo lo que es medición de compactos de auto. Los hornos son... Hay uno de los hornos que trajimos a Italia, mi padre, en el año 94. Y el otro horno que lo compramos muy recientemente, que es una tecnología muy grande, que es la tecnología al agua. Para todo lo que es secado al agua, pues todo lo que es pintura hoy son al agua. Justamente para el tema de cuidar el ambiente. Son todas pinturas sin solventes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuidamos mucho más el ambiente. El auto tiene otra tecnología de pintado que es mucho mejor a la que teníamos antes. Se cuida el empleado, el ser humano, digamos, que eso es fundamental hoy y que es lo que es la tendencia mundial, digamos, ¿no? Se trata de realizar trabajos de calidad bajo normas europeas de vanguardia. Y con la utilización de insumos importados. Sergio Mariotti habla justamente de este trabajo en tiempos de crisis. Cuando se empeora la situación, aunque no lo crean, hay más choques. Entonces, nos ha impactado mucho. Se nota, por ejemplo, nosotros dábamos turno a 20 días a veces. Entre 15 y 20 días por la cantidad de trabajo que teníamos. Hoy se está dando a una semana. Quiere decir que, evidentemente, ha impactado mucho en la economía nuestra la cantidad de autos que se hacen. No se nota tanto porque seguimos haciendo la misma capacidad, pero se han acortado los tiempos de turno. Entonces, bueno, un poco se ha notado con la recesión que hay, lógicamente. No se ha notado tanto en nuestro taller, pero sí se ha notado en la cantidad de turnos que estamos dando. ¡Gracias! ¡Gracias!